Si metes la pata en el juego, vuelves a empezar. Si la metes en el circuito, puedes morir. Jan, no eres más que jugar a videojuegos y delirar con ser piloto de carreras. Papá, siempre dices que hagamos algo que nos guste. ¿Competir sabes lo caro que es? Fíjate. No es nuestro mundo, hijo. ¿Esto qué es? Una competición. Los mejores jugadores de gran turismo del mundo. Y la oportunidad de ser piloto profesional. ¿En serio crees que vas a coger a un crío que está con los videojuegos en su cuarto y que vas a atarlo a un cohete que va a más de 300 por hora? Vas a recoger sus pedazos. No funcionará. Los pilotos son deportistas de élite. Tus críos son unos viciados raquíticos. ¿Ahí entras tú? Venga, dale. Lo de mover las piernas veo que es una experiencia nueva. En plena carrera, la cabina está a unos 60 grados. La fuerza G es el doble de la que experimenta un astronauta durante un despegue. No veo nada. Eh, ¿te dan puntos extra por esto en el juego? Esto es una locura, pero de todos esos pardillos que me has enviado, él es el mejor. Conseguido. ¡Sí! Bienvenido al equipo Nissan. ¿Y ahora qué? Lo grande. Todos los demás pilotos van a odiarte. ¿Tú de qué vas? Es parte del juego. A esto se le llama pilotaje. Si metes la pata en el juego, vuelves a empezar. Si la metes en el circuito... ...puedes morir. Conozco este circuito, lo he hecho mil veces. ¡Más bien, chaval! ¡Más bien, chaval!